Con su Espíritu y con tu Espíritu. Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto. Volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento, por favor. Tengo una pregunta para los que son papás y tienen hijos de cualquier edad, no importa. ¿Cuál es lo más difícil para educar a un hijo? ¿Qué es lo más difícil para ustedes, para que sus hijos hagan lo que ustedes creen que es correcto? ¿Qué sería lo más difícil? ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo? A ver, no lo piensen mucho, porque si ya lo piensan, entonces no lo dicen. ¿Qué será? Que obedezcan y que se necesita para que esos hijos de su mamá, parientes de su papá, obedezcan. Yo pregunto, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo, a tu hija, haces esto? ¿Y cuál es la clásica frase que dicen las mamás? Te he dicho siempre, muchas veces, un millón de veces. ¿Pero qué? Nunca me haces caso. Y esto es lo interesante. Hay hijos que ya están medio rucaidones, como ustedes comprenderán. Y por más que les estamos diciendo, todavía les cuesta trabajo entender el por qué y el para qué lo que nos dice la mamá y el papá, ¿sí o no? Simplemente véanse ustedes mismos. ¿Cuántas veces se han tropezado con la misma piedra, a pesar de que a lo mejor mamá o papá dijeron, no hagas esto, no hagas esto, y ahí voy de terco, como ustedes comprenderán. Y muchas veces la única forma de lograr que nuestros hijos entiendan es la constancia. Constancia y perseverancia. Y estar como cuchillito de palo, ya te dije una, ya te dije dos, ya te dije tres. Y ya va la nueve millones ochocientas mil veces. Y hay que seguir hasta que signifique algo para nuestros hijos. Hasta que llegue a penetrar en esa cabecita preciosa, que a veces por más que quiera uno meterle las cosas ni con patas o a joloteras les entra. Pero la constancia, la perseverancia de estar hablando, de estarles diciendo, haz esto, no hagas esto. Algo tan sencillo, lavarse las manos antes de comer. Cuántas veces no hemos batallado con los niños o simplemente nosotros, no me pasa nada. Y comemos y luego diarrea segura. ¿Por qué? Porque somos tercos. Y para generar un hábito, para generar una disciplina, yo he dicho, los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Para que un hábito bueno se forme, no basta con una o dos repeticiones. A veces tiene que ser cientos o miles de veces para que penetre en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Y forme parte de nosotros. Pero para formar un hábito malo que se necesita dos o tres veces. Basta con que te guste y ya le entraste. Basta con que lo pruebes una vez el alcohol, la droga, el sexo, la pornografía, los taquitos. O sea, le entramos. ¿Por qué? Porque es más fácil. De alguna manera hay una recompensa inmediata. Hay algo que me agrada, hay algo que me gusta y me hace actuar de esa manera. Mira, la vida espiritual, la vida que el Señor ha querido enseñarnos a lo largo de la historia de la salvación consiste en eso. Consiste en que nosotros aprendamos a través de repeticiones, pero que tiene un significado. No solamente repetir como periquitos, sino que tiene una trascendencia. Y precisamente todo el Antiguo Testamento se va a estar repitiendo un acto que el pueblo judío a lo mejor no lo va a entender y lo va a comprender hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era ese acto? La Pascua Judía. ¿En qué consistía la Pascua Judía? La Pascua Judía consiste, Pascua significa Paso. El pueblo judío estaba preso por el pueblo de Egipto por más de 430 años, viviendo en esclavitud. Dios oye el clamor del pueblo y llama o manda a este hombre de nombre Moisés para que libere a su pueblo. Lo logra liberar, pasan por el desierto, pasan por el mar, pasan por el desierto. Bueno, antes de esto vienen las plagas y la última plaga pues es la de los hijos o de los primogénitos varones que van a morir, ya sea de animales, ya sea de humanos. Y había un signo muy importante para que esa plaga no entrara en el pueblo judío. ¿Cuál era ese signo? La sangre. ¿Cuál era el signo? ¿Qué hacía esa sangre? Protegía. ¿De qué protegía? De la muerte. Esto para nosotros como que no entra en nuestro entendimiento, no tiene lógica. Pero imagínate estarlo viviendo y repitiendo por siglos. Estoy hablando fácil unos dos mil años mínimo de estarlo repitiendo desde Moisés, donde se va a estar dando este acto. Y lo es lo que oímos en la primera lectura del libro del Éxodo. Cuando les explica Dios a Moisés y a Arón lo que van a tener que hacer y dice, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel en 10 días, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. O sea, ya habían sido liberados, pero el signo, el lavarse las manos que a veces los hijos no entendemos hasta que nos da diarrea o nos ocasiona un problema. Ese signo es lo que el pueblo tiene que ir aprendiendo a través de la Pascua Judía. El paso de la esclavitud a la libertad y el signo de purificación o el signo de sanación o el signo de libertad o de no muerte va a ser la sangre de un animal. Este animal tiene unas características, cordero, sin mancha y sin defecto. Lo van a estar repitiendo por siglos, este acto se llama la Pascua Judía. De hecho, nuestra Pascua es el mismo día que la Pascua Judía, porque la Pascua Judía tiene la misma, o nosotros regimos de la Pascua Judía que es de acuerdo al calendario lunar. Por eso ustedes se dan cuenta que cada año la celebración de la Semana Santa cambia de fecha, no es una fecha fija, de acuerdo al calendario solar, sino que a veces es en abril, otras veces a principios, a finales de marzo, pero cambia. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la Pascua Judía. Y la Pascua Judía se rige por el calendario lunar, no por el calendario solar. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Este animal va a representar un acto como de lavarse las manos para ser purificados, obviamente, pues en un sentido espiritual, pero el pueblo judío va a estar repitiendo. Algunas veces lo van a hacer con mucha devoción, otras veces lo van a hacer con una repetición nada más por costumbre, otras veces lo van a hacer con una convicción firme. El caso es que va a tardar siglos hasta que el pueblo entienda, y aún así después le va a costar trabajo entender, para qué se estaba preparando el pueblo con tanta insistencia, esa Pascua, esa Pascua, esa Pascua, cada año, cada año. Y le va a decir, precisamente, el pueblo va a huir por parte de Dios, dice, Será un animal sin defecto macho de un cordero, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará, o sea, lo ofrecerá en sacrificio. Tomarán la sangre, rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta, de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Por qué? Porque tenían que salir rápido. Tenía una intención. El pueblo judío, al día siguiente, después de esa manifestación, iban a tener que salir corriendo. Entonces, eran amarrados, como en lugar de sentar, si vamos a comernos unos taquitos, un menudito, vamos a echarnos una platicadita. No, era un sentido, una enseñanza. El pueblo va a salir en prisa, porque van a ser liberados. Y órale, muévete, no puedes quedarte dormido. Dice, más adelante, comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Pasa el Señor y todos los primogénitos, donde estaba la sangre, no morirán. ¿Qué significa para nosotros? Ese cordero que se estuvo inmolando cada año, por quién sabe cuántos siglos, tiene ahora un significado en Jesucristo. Para el pueblo judío, el Señor Jesús es ese cordero inmolado, ese cordero sin manchas, sin pecado, sin defecto, que se va a ofrecer en sacrificio. Y de aquí van a ser lo que hoy estamos celebrando, tres regalos maravillosos. El primer regalo es el sacerdocio de Cristo. ¿Qué significa sacerdote? Sacerdote, sacerdo, es sagrado, y dote, el que da lo sagrado. ¿Qué es lo más sagrado que hemos recibido? Al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el sacerdote, pero también Él es la víctima. Entonces, hoy celebramos el sacerdocio de Cristo. Yo participo del sacerdocio de Cristo, pero no es por mí, es Cristo quien me ha llamado. Y cuando mea alguno de ustedes, Padre, felicidades, le digo, no, ¿cuál felicidades? Oren, porque deja mucho de decir lo que yo estoy haciendo con todo lo que me falta y lo que tengo que hacer como sacerdote. Pero es el sacerdocio de Cristo el que celebramos. Y nada más, algunos los invita a Dios. Claro, todos ustedes también en su bautismo tienen el sacerdocio... Se me fue el nombre. Bueno, con el que nací, con el bautizo, reciben el sacramento del bautismo y también son en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes. Pero de entre el pueblo se escoge a hombres para recibir el sacramento del sacerdocio. Entonces, primero es el sacerdocio. Del sacerdocio viene el sacrificio. ¿Viene el qué? No es una cena, no es algo bonito, es un sacrificio. Y el sacrificio que celebramos es el de Jesucristo. Él se sacrifica por nosotros. Eso es lo que hacemos en la misa. Participamos del sacrificio de Jesús por nosotros. El acto de amor más grande, como lo dice Jesús, Entonces, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, Él es sacerdote y también Él es el sacrificio. A este sacrificio nosotros le llamamos eucaristía. ¿Cómo le llamamos? ¿Y qué significa? Acción de gracias. Le damos gracias a Dios porque es el Hijo de Dios que se ofrece en sacrificio para que el ángel de la muerte, que es el demonio, que es la carne, que es el mundo, no arrebate nuestra alma, no nos robe esa paz y no nos robe esa salvación a la cual Dios nos está llamando. Y ya no se tiene que hacer cada año. La celebramos especialmente en este tiempo, pero cada día, de todos los días del año, se celebra este sacrificio y hasta varias veces al día. El problema es que nos habituamos a ese sacrificio y a veces no entendemos la trascendencia, el regalo tan grande del cual estamos participando. ¿Y saben cuál es el problema? Muchas veces que hemos demasiado relativizado el sacrificio de la misa. Incluso a veces metemos cosas que no tienen nada que ver con la misa para que ustedes se sientan más a gusto, porque les gusta más, porque no, no se le tiene que quitar ni poner nada. El sacrificio es el acto de amor y a eso yo como sacerdote los tengo que llevar. A que ustedes descubran este acto de amor que Dios tiene para con ustedes. Entonces está el sacerdocio de Cristo que a su vez se convierte, el sacerdote presenta la ofrenda, presenta el sacrificio. Es Jesucristo el mismo sacrificio. Yo como sacerdote presento y les doy lo sagrado. Ustedes como sacerdotes que tienen en su sacramento del bautizo tienen que darle lo sagrado a sus hijos. ¿Sabían ustedes que como esposos tienen que darle lo sagrado a su pareja? ¿Y qué le dan? Lástima. Tenemos que aprender a dar lo sagrado. Cada uno de nosotros podemos y debemos dar lo sagrado. Yo platicaba con una persona y le decía, mira si ves a tu marido o a tu mujer que anda más perdido que el hijo de la llorona, dale lo sagrado. Ora por él, ora por ella y más si está dormido, agárralo, no a patadas, sino agárralo en oración. Más si sabes que anda de coqueto, pizcapocho, cusco, pispireto o a lo mejor la mujer que anda más perdida que el hijo de la llorona y tú le dices y te peleas y nomás no le cae el 20. Una vez una señora me dice, padre, ¿y le puedo poner la almohada encima? Le digo, no, eso ya es otra cosa. Si no se trata de asfixiarla, se trata de convertirla. Entonces, tienen ustedes, den lo sagrado, pero para poder dar lo sagrado, ustedes tienen que primero recibirlo. El que recibe a Cristo, puede dar a Cristo, pero en sacrificio. Y eso es lo que nosotros hoy estamos aprendiendo y estamos celebrando. El que ustedes también, como Jesús, podemos dar lo sagrado. Y a veces, aunque no damos la Eucaristía, lo damos en el servicio, que es el tercer elemento. El primer elemento que celebramos, el sacerdocio. Del sacerdocio viene la Eucaristía. No hay sacerdote sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdote. Imagínense el día que dejara de haber sacerdotes. No sé si ustedes alcanzan a entender lo que sucedería en el mundo. Si yo les pregunto, ¿saben qué? Ya no va a haber misas, ya no va a haber sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes entenderían la gravedad de esto? Ah, pues ya que, ya no voy a ir a misa. Ya no voy a tener que venir a, que me trae mi mamá. O sea, tristemente, poca gente entiende la gravedad de esto, la importancia de esto. Y es importante para ustedes que se abran para que el Espíritu Santo actúen ustedes. No se trata de sentir, no se trata de buscar un sentimiento, se trata de abrirnos a la gracia. Cuando yo entiendo lo que sucede en la misa, Jesucristo sacerdote, en la persona del sacerdote, me da lo sagrado, el sacrificio. Y es Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y yo lo recibo. Y viene el tercer elemento fundamental, la caridad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Lavarle las paturrias a estos hombres, espero que se hayan bañado. Es el acto de la caridad, el servicio. ¿Por qué sirvo? Porque Cristo me sirve, me da, se entrega. Entonces, yo puedo darme a los demás, aunque los demás no lo merezcan. Incluso, ¿sobre quién lo va a hacer? Sobre Judas. Y sobre cada uno de aquellos que lo van a abandonar o Pedro que lo va a negar. Jesús, en el Evangelio, quiere lavarle los pies a sus discípulos. Y empieza y el Pedro, bien aventado y bien atrabancado, Señor, Tú no me puedes lavar. Si no te lavo, no puedes estar conmigo. Es que no lo vas a entender ahorita. Vuelvo a las señales, vuelvo a los signos. No entendemos lo que Dios hace en nosotros porque no hay esa disciplina, no hay esa profundización de los signos sagrados que tenemos. A mí me encanta mucho la misa tridentina, la misa que dicen que estaba de espaldas al pueblo, porque tiene una simbología hermosísima. Que desgraciadamente, bueno, pues ahorita andemos al nuevo ordo, que no es que sea malo, pero la otra tiene una simbología increíble que si me pongo a hablarles ahorita, pues no vamos a terminar. Pero sí es importante que cada uno de ustedes entienda que el que recibe a Cristo tiene que salir a dar a Cristo. Y esto se manifiesta en este gesto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Vamos a ver cómo lo presenta el Evangelio que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Los amó hasta dónde? ¿Y cuál es ese extremo? Dar la vida. Y no solamente dar la vida, servirlos. Porque yo puedo dar la vida, pero esa vida se tiene que dar en el servicio. Jesucristo lo hace en este gesto de lavar los pies, pero también en la ayuda, en la predicación, en todo lo que hizo en esos tres años de vida pública para servir al pueblo, para tratar de rescatar esas almas que se habían perdido, no habían entendido. Y dice, sabiendo que Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, la idea, fíjense, ¿cómo ataca Satanás? Con ideas. ¿Cómo ataca Satanás? ¿No les ha pasado? De repente ves a, no, este me está viendo feo. Sí, sí, no te hagas tú. Me está viendo, ah, no, es que estás feo. No, pero me está viendo feo. Y empieza la idea, una idea que no te deja y está dando lata y está dando lata y está ahí. ¿Cuál es el problema? Dejemos que pase, Señor. Bendícelos. ¿Qué es el problema? Nosotros siempre seremos atacados. Satanás no ataca a través de que, porque no tiene cuerpo, él tiene espíritu, es espiritual, un ser, se lea espiritual. Entonces, la manera es, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos, sugiere, si encuentra un lugarcito por donde meterse, ya te fregaste, porque empieza con una idea y cuando empiezas con una idea, ¿quién te la quita de la mente? Le diste permiso por no estar preparado. Judas había estado con Jesús y esto es para todos nosotros, incluyéndome yo como sacerdote, o los frailes, o las monjas, o los ministros, todos los que andamos en las cosas de Dios. El hecho de andar en las cosas de Dios no me quita que Satanás me meta una idea y si yo no estoy preparado, me voy a dejar llevado, me voy a dejar llevar por esa idea y ahí puede venir la condenación de mi alma. Velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar, resistirle firmes. Me voy a pegar un bananazo en la cabeza. ¿Resistirle firmes? En la oración te voy a agarrar cachetadas, me estelita. ¿Resistirle firmes? En la fe. ¿Resistirle firmes? ¿En la qué? Tradúzcanlo. Lo que les he explicado ya a lo largo de este año ya me voy a aplicar. La obediencia. ¿Firmes en la qué? Porque va a venir una idea. A mí me cae re gordo Iván, así grandote y feo. Y nada más lo veo y le quiero poner unos golpes. Es la idea. Esto me dice la mente. Y luego si dejo que el corazón, no, es que la otra vez me hizo el feo, lo saludé y me dejó con la mano estirada. Y empiezan las ideas y los sentimientos. Y lo que voy a hacer a la primera de esas le voy a dar una mordida que se va a cortar y patadas le voy a dar. Pero resistir firme en la... O sea, a pesar de lo que pienso y a pesar de lo que siento, yo tengo que responder a lo que Dios me pide. ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en eso? y ahí es precisamente, para eso es el sacrificio de la misa, para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Satanás está a la puerta siempre. ¿Por qué creen que es tan peligroso, mis queridos varones, un taco de ojo? Porque luego no es un taco, es una torta. Luego son unos chilaquiles de ojo. Y luego viene la obsesión. Y luego viene todas esas realidades a las cuales como... Y ya el problema es que ahora las mujeres con eso de la liberación ya también le entran a los tacos. Ya le entran a los tacos de ojo a las mujeres. ¿Verdad que sí, mujeres? No se hagan así. Y repito, Satanás empieza con una idea, con un sentimiento. No ataca el cuerpo, pero ataca nuestro entendimiento, ataca nuestro sentimiento y nos hace que sintamos y pensamos cosas que, óiganlo bien, no puedo evitar porque Satanás siempre estará ahí. Lo importante es que a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que yo piense, resistir firme en la fe. ¿Cuántas veces don Juan quiso golpear a doña Chuy? Y resulta que por obedecer a Dios no ha golpeado a su vieja. Pero cuando no, viene el pleito, viene el sentimiento, viene el odio, viene el rencor, me hizo, es que me engañó, es que me traicionó, es que me lastimó. Pues obviamente terminamos, terminamos haciendo las cosas mal. Ok, dice, en el transcurso de la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. ¿Qué es lo que había hecho Dios en Jesús? Poner todo en sus manos. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poner todo Dios en sus manos? Simplemente obedecer, nada más. No solamente es porque sea hijo de Dios, sino como hombre, viene y obedece al Padre en todo. Y miren que a Jesús también lo atacó la idea, Señor, si es posible, aparta de mí. Mañana lo vamos a meditar en las siete palabras. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ese es el pensamiento, no quiero sufrir, no quiero que me duela, no quiero que me abandone, no quiero perder a mi ser querido, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es Jesús quien recibe del Padre todo, porque Jesús entrega todo al Padre en esa obediencia. ¿Se fijan qué hermoso? Bueno, yo me emociono, pero yo les veo con una carita como que a lo mejor no me entienden. Y dice, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, esto lo he predicado en esta semana, desde la semana pasada, o antepasada, en el programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estoy viendo lo que es la Catequesis de la Creación. Y es maravilloso entender el por qué yo existo. ¿Sí? Cuando yo entiendo por qué existo, voy a entender hacia dónde me dirijo. Pero si yo no entiendo mi origen, no voy a saber hacia dónde dirigirme. Y entonces voy a irme hacia donde se me pegue la gana o hacia donde el mundo me inspire o hacia donde Satanás se va a meter en mi mente, se va a meter o me va a sugerir, perdón, me va a sugerir en mi mente y en mis sentimientos cosas que me van a alejar. Pero cuando yo entiendo de dónde soy, me refiero, ¿para qué estoy aquí? Y voy a descubrir que tiene una razón de mi existencia. El que yo exista es porque Dios me ha creado. Y si Dios me ha creado, en Él voy a encontrar la respuesta ¿cómo vivir mi vida? La mayoría de la gente que no entiende esto, pues va a vivir una vida loca, va a vivir el trabajo, va a vivir la casa, va a vivir el dinero, o el placer, o incluso va a vivir en la familia, pero no va a vivir esa plenitud porque no ha entendido para qué está aquí. Y esto yo lo explicaba en el sentido de las crisis. Una persona que tiene crisis, pues siempre se pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando yo descubro que esta realidad, que yo existo para algo, entonces voy a encontrarlo en mi fin que es Dios. Pero cuando esto no sucede, pues obviamente mi destino yo lo voy a decidir, yo decido hacia dónde quiero ir y voy a hacer de mi vida lo que se me pegue la gana. Y esa es la trampa en la cual Satanás ha agarrado a la gente. Dice, Jesús había puesto en sus manos todas las cosas sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. otra vez esta orientación vengo de Dios y regreso a Dios. Esto es la orientación espiritual que no debemos de perder. Cada uno de nosotros no se nos olvide más cuando ustedes están pasando por momentos difíciles la enfermedad, la traición, la injusticia, todas esas realidades que ustedes no pueden evitar. Lo que me va a ayudar es ubicarme de dónde vengo y a dónde voy. sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Teniendo esto entonces puedo verdaderamente servir a mi prójimo. Si yo no lo hago desde esta realidad mi servicio es incompleto. Voy a servir porque siento bonito, voy a servir porque tengo tiempo, voy a servir porque me gusta, voy a servir porque voy a tener una retribución. Pero cuando yo sirvo porque entiendo mi realidad de dónde vengo y a dónde voy, el servicio se vuelve verdaderamente trascendente y es cuando Jesús viene a servirnos y nos enseña en esta conciencia sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Tomen conciencia de dónde vienen y a dónde van y cuando ustedes sirvan a sus parejas, cuando ustedes sirvan en su trabajo, cuando ustedes sirvan a los amigos, a los hijos, este servicio va a ser diferente que hacerlo nada más por hacerlo porque hay una trascendencia de cada acto de lo que yo hago. Dice, había puesto en sus manos todas las cosas sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó, luego echó en agua un ajo faina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselas. Ya vimos el ejemplo que pasa con Pedro y luego y luego sucede este acontecimiento de que Pedro no se quiere dejar bañar o lavar. Señor, me vas a lavar tú a mí los pies. Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tendrás parte conmigo. O sea, primero, no entiendes el servicio y segundo, no te dejas servir. Óiganlo bien, no entiendes cómo yo te quiero servir y segundo, no te dejas servir. Que es el cuestionamiento que Jesús les hace. Señor, me vas a lavar tú a mí los pies, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes, lo que estoy haciendo ¿qué? Y no les pasa a ver Señor, no entiendo, no entiendo por qué, le echo ganas, pasa y no entiendo, qué bueno, te felicito, vas por buen camino. Porque todo crees que lo vas a entender en tu cabeza otra preciosa, no, esto que está pasando no lo entiendes ahorita, lo vas a entender después, déjate servir, pero cómo se va a servir si me está yendo de la fregada, déjate servir, para que tú puedas entender y después tú puedas servir a los demás, si no, no vas a poder vivir este regalo maravilloso, dice el Señor, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde, vuelvo al ejemplo con el que empecé, cuando los hijos se entienden lo que los papás hacían por ellos, levante la mano, ¿quién entendió lo que su padre y su madre le decía cuando ya tuvieron sus propios hijos? ¿cuánto tiempo tardaron en entenderlo? Años y estaba mira hija no te conviene mira hija ay mamá ay mamá y luego ay por qué no le hice caso a mi mamá hasta que no vienen los hijos y nos dan unas cachetadas guajoloteras esto que estoy haciendo por ti ahorita no lo entiendes imagínense a quién le gustan las inyecciones para ponerles unas porque tengo ahí unas que antes de que se me echen a perder ¿a quién le va a gustar las inyecciones? y el hijo entiende por qué la Mayra ya está muriendo ahí de gripa ¿entiende el hijo por qué se le ponen las inyecciones? ¿cuándo lo va a entender? cuando la inyección le haga efecto pero mientras persigue al niño para que se deje va a inyectar y hay unos hasta me los tenían que amarrar o dominar yo siempre cuento esta anécdota de mi hermano Jaime Alberto estaba bien chonchito bien gordito y tenían que inyectarlo no me acuerdo de qué era y estaba no sé en una clínica qué era era la enfermera dos camilleros mi mamá y el doctor queriéndolo voltear para que se dejara inyectar y mi hermano se montaba y como pesaba como ochocientos kilos nadie lo podía voltear en eso llegó mi papá sacó el cinturón y nada más peló la pompa no que no tronabas pistolita y ahora mi hermano tiene sus hijos y los tiene que inyectar ¿por qué lo hace? porque los ama ¿sí o no? hace veces el señor no manda oiganlo bien no manda lo que tú estás viviendo pero a través de lo que tú vives él te quiere servir porque necesita ser purificado necesita ser amado a veces nos metemos en cada bronca por mensos porque no escuchamos pero aún así en esas miserias y en esos errores Dios nos quiere servir nada más no te desesperes si ahorita no lo entiendes lo que Dios está haciendo contigo ahorita tú no lo estás entendiendo y a mí me ha tocado verlo con personas enfermas que se están muriendo repito no es que Dios les haya mandado esa enfermedad pero desde esa enfermedad Dios quiere servirte desde esa infidelidad Dios quiere servirte no señor cómo lo vas déjate servir Pedrito o Petrita como te llames déjate servir porque si no te dejas servir no tendrás parte ah no entonces bañame todo no no tampoco seas tan panchero no necesitas nada más déjate servir para que tú después puedas servir a los demás si vamos entendiendo no te me duermas Manuel ok estoy en todo menos en misa verdad dice tú no me lavarás los pies jamás Jesús contestó si no te lavo no tendrás parte conmigo sino que tradúzcanlo si no te sirvo si no me dejas servirte no puedes estar conmigo que es lo que sucede que es lo que hace Jesús en la Eucaristía no sirve que pasa si yo no comulgo que pasa si yo no me confieso no me dejo servir y parece mentira pero cuanta gente viene a misa y no comulga y no se deja servir porque prefiere la vida de pecado o porque no le interesa sus intereses son otros entonces déjense servir para que ustedes aprendan a servir y luego dice bueno si no te lavo no tendrás parte conmigo entonces Simón Pedro le dijo en ese caso señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies se estaba refiriendo a el que está ya en ese servicio o se deja servir perdón entiende lo que le van a hacer pero el que ya está contaminado pues no va a entender a Judas también le lavó los pies alguno de estos que están aquí es un Judas y hay que lavarle los pies y ahí puede estar de Judas tu suegra o puede estar de Judas tu compadre tu comadre tu hermano que tanto daño te ha hecho que tengo que hacer lavarle los pies o sea servirlo pero como voy a servirlo si yo no me dejo servir por Dios tengo que aprender a dejarme servir cuando acabo de lavarle los pies se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer y esa es la pregunta que quiero que ustedes hagan comprenden lo que es la Santa Misa es el servicio de Dios a ustedes el único servicio que puede cambiar tu vida y dice el Señor comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies les he servido les he que o sea la caridad la caridad al otro y no importa que en ese que está sirviendo esté Judas o esté Pedro que te va a negar tú sirve dice pues si yo que soy el maestro y señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes ustedes también lo hagan eso es repetir una y otra y otra y otra vez hasta que forme parte de ti pero no lo puedo hacer hacia afuera si no aprendo a hacerlo si no aprendo a hacerlo de Jesús hacia mí por eso es tan importante la misa porque es el sacrificio el servicio de salvación de perdón que hace Jesús por mí me lleno de este servicio y salgo afuera salgo después de la misa a servir pero que hacen ustedes a veces se salen de la misa y ya se están peleando el estacionamiento están mentando la madre se están enojando con los hijos ya no le digo a la vieja y al viejo hay que servir pero solamente aquel que se deja servir por Dios podrá servir verdaderamente a su prójimo vemos gracias a Dios por el sacerdocio sin el sacerdocio no habría eucaristía y sin eucaristía no habría servicio y es lo que celebramos hoy les pido cuando estén comulgando cuando estemos en la oración eleven una oración por los sacerdotes que los bautizaron ¿alguno sabe el nombre del sacerdote que los bautizó? levante la mano ¿quién si sabe? bueno pues si no saben pidan por él el sacerdote que les dio la primera comunión que gachos el sacerdote que los confirmó o el obispo que los confirmó el que los confiesa el que les da la comunión pidan por el sacerdote que va a estar con ustedes cuando se estén muriendo ¿saben lo que significa eso? la salvación del alma la salvación de su alma que un sacerdote esté en el momento de tu muerte pidan por ese hombre que no sabe ni siquiera quién es él a lo mejor todavía ni siquiera ha sido ordenado pidamos por los sacerdotes los futuros sacerdotes y a lo mejor hay otros que todavía ni siquiera saben que van a ser sacerdotes ¿verdad Luis Esteban? a lo mejor quién sabe quién quita ¿verdad Emilio? pidamos por nuestros sacerdotes y si quieren agradecerle algo a ellos simplemente agradezcanselo a Dios porque el sacerdocio es el de él y nosotros somos portadores instrumentos en manos de él para que podamos verdaderamente servirlos para que nosotros con esa devoción al celebrar la Santa Misa con ese amor con esa preparación antes de la celebración y después de la celebración tomemos conciencia del milagro maravilloso que se está dando en cada Misa pónganse de pie cierren sus ojos y vamos a decir Señor Jesús te damos gracias te damos gracias por tu sacerdocio por tu sacerdocio que has permitido que has permitido y has compartido y has compartido con tus hijos los sacerdotes con tus hijos los sacerdotes te pedimos por ellos te pedimos por ellos especialmente por aquellos que andan mal que han sido escándalo que han dañado a tu iglesia que han dañado a las almas que tú le has encomendado a los sacerdotes borrachos a los sacerdotes que andan con mujeres que les gusta el dinero que han dejado el ministerio que han sido rebeldes te pedimos por todos ellos porque a pesar de sus miserias nunca dejarán de ser sacerdotes aún en el infierno seguirán siendo sacerdotes y el castigo para ellos será inmenso mucho más grande que para cualquiera de nosotros porque al que mucho se le ha dado mucho se le pedirá te pedimos Señor por ese sacerdote que me bautizó por ese sacerdote que me confesó que me dio la comunión el sacramento de la confirmación por ese sacerdote que me casó o que me va a casar por ese sacerdote que me casó o que me va a casar y por el sacerdote por el sacerdote que estará en mi lecho de muerte que estará en mi lecho de muerte para que tú Señor para que tú Señor les ayudes les ayudes a dejarse servir por ti a dejarse servir por ti para que ellos puedan servir a su pueblo aunque ellos puedan servir a tu pueblo en tu nombre yo perdono yo perdono a cada uno de los sacerdotes que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida han sido escándalo han sido obstáculo han sido obstáculo para la gracia de Dios para la gracia de Dios yo les perdono yo les perdono en tu nombre en tu nombre Jesús y también pido perdón y también pido perdón a todos los sacerdotes a todos los sacerdotes que yo he sido escándalo que yo he dañado que yo he lastimado que yo he juzgado que no he sabido ayudar que no he sabido cuidar que no he sabido cuidar yo les pido perdón yo les pido perdón a mis sacerdotes a mis sacerdotes Señor Jesús Señor Jesús y yo pido perdón y yo pido perdón porque mi sacerdocio porque mi sacerdocio que recibí en mi bautizo que recibí en mi bautismo no he sabido dar no he sabido dar lo sagrado lo sagrado a mi familia a mis hijos a mis hijos a mis hermanos a mis hermanos a mis amigos a mis amigos a mis ahijados a mis ahijados pido perdón pido perdón porque no he sabido porque no he sabido ejercer este sacerdocio ejercer este sacerdocio que tú me has permitido que tú me has permitido pido perdón pido perdón por ser escándalo por ser escándalo con mis palabras, con mis acciones, con mis omisiones, pido perdón, porque al no dejarme servir por ti, no he sabido servir, he hecho actos, pero que no han sido en plenitud un servicio, porque no ha sido en obediencia, porque muchas veces he permitido, como Judas lo hizo, que Satanás meta en mi mente, meta en mi corazón esas ideas, esos sentimientos que me han alejado y me han llevado a traicionar a Dios, a mi familia y a mí mismo, pido perdón en el nombre de Jesús y yo perdono a todos aquellos que no han sabido servirme de acuerdo a la voluntad de Dios, perdono a mis padres, perdono a mis hermanos, perdono a mis amigos y a mis enemigos, a mis padrinos, a todas esas personas que a lo largo de toda su vida asistieron a misa, pero nunca se dejaron servir, simplemente estaban presentes físicamente, pero en su mente y en su corazón, Satanás, la carne y el mundo ya habían llenado su mente, su corazón, su alma y su cuerpo y traicionaron a Dios y a mí, perdono a cada uno de ellos por todo el daño que me hicieron Señor Jesús y ahora te entrego todas estas heridas, todas estas enfermedades que vengo cargando quiero que tú me sirvas, quiero que tú me sirvas, que me laves los pies para que yo pueda dejarme y entender desde esta realidad que estoy padeciendo como tú me estás sirviendo, como tú Señor, siendo Maestro y Señor te has agachado para servirme, para perdonarme, para darte en alimento Señor Jesús, yo quiero dejarme servir por eso te entrego esta enfermedad o la enfermedad de mis seres queridos estos problemas que estoy cargando que estoy viviendo Señor Jesús, te entrego a cada una de mis, a cada una de las personas que están sufriendo y que yo estoy sufriendo con ellos ayúdame a servirlos ayúdame a enseñarles que tú los estás sirviendo en medio de todos esos problemas y cualquier idea pensamiento sentimiento obsesión opresión deseo necesidad vicio que yo haya permitido a lo largo de mi vida que Satanás la carne y el mundo hayan metido a través de mis oídos de mis ojos de mi olfato de mi gusto de mi tacto de mi cuerpo hayan metido este mal lo reprendo lo ato y lo amordazo y me declaro libre por los méritos de tu sacerdocio por los méritos de tu sacrificio y del servicio que sigues dando a tu iglesia en cada eucaristía ese sacrificio real y verdadero de tu cuerpo de tu sangre de tu alma de tu divinidad que se presenta en cada eucaristía yo me declaro libre y sano para la gloria de Dios Padre para la gloria de Dios Hijo y la gloria de Dios Espíritu Santo Amén ahora vamos a pasar a este gesto que es el lavatorio de pies y en este gesto también yo quiero que mientras yo lo haga piensen en esas personas que les cuesta trabajo servir siempre hay un higadito en la familia una piedrita que nos cuesta trabajo a veces puede ser y no constante a veces puede ser tu pareja porque te enojaste o puede ser una persona que no haya esa compatibilidad y es normal Jesús lo hizo con Pedro Jesús lo hizo con Judas si tú te dejas servir imagínate lo que vas a poder hacer por esas almas entonces se pueden sentar yo voy a pasar a hacer el lavatorio y mientras el coro nos acompaña pero ustedes en su interior hagan también ese servicio ese lavarle los pies piensen de qué manera Dios les está pidiendo que laven los pies a esas personas que en un momento dado el Señor les va a pedir ya sabía bien Jesús que había de sufrir que en lo alto de la cruz Él tenía que morir cuando ya estaban cenando el Señor se levantó y sacándose su manto a todos sorprendió de rodillas como esclavo agachado el gran Señor con el agua de un jarro les limpiaba con amor sus amigos se miraban no podían entender que el Maestro al que admiraban les lavaba así los pies lavo sus pies lavo sus pies el gran Señor lavo sus pies lavo sus pies lavo sus pies el gran Señor lavo sus pies lavo sus pies cuando a Pedro le tocaba y se acercaba y al Señor se enfadó y se negaba todo lleno de estupor aunque ahora no lo entiendes más tarde sí lo harás pero Pedro no lo entiende no me lavarás jamás no serás ya de los míos si no me dejas hacer no podrás no podrás llamar mi amigo si no lavo tus pies cuando escuche con tristeza las palabras de Jesús dice hasta la cabeza no podrás limpiarme tú lavo sus pies lavo sus pies lavo sus pies el gran Señor lavo sus pies lavo sus pies lavo sus pies lavo mis pies lavo mis pies el gran Señor lavo mis pies lavo sus pies si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor el amor el amor es compasivo el amor es erricial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor si yo no tengo amor yo nada soy Señor el amor nunca se irrita el amor no es escortés el amor no es egoísta el amor nunca es doblez si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor el amor disculpa todo el amor es caridad no se alegra de lo injusto yo solo goza en la verdad si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor yo lo esperas yo nada soy Señor si yo no tengo amor si yo no tengo amor yo nada soy Señor El amor es compasivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor nunca se irrita, el amor no es descortés El amor no es egoísta, el amor nunca es doblez Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor disculpa todo, el amor es caridad No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor soporta todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor es siempre fe Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es compasivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Amor es entregarse, olvidándose de sí Buscando lo que a otros puede hacer feliz Buscando lo que a otros puede hacer feliz Que lindo es vivir Que lindo es vivir Para amar, que grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Dar alegría y felicidad Eso es amar Si amas como a ti mismo Y te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir para amar Qué grande es tener para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Amar es entregarse Y olvidándose de sí Buscando lo que a otros Puede hacer feliz Buscando lo que a otros Puede hacer feliz Ahorita que estaba lavando los pies Hace unos cinco años, cuatro años Ahí estaba también mi papá Y pues fue una experiencia Muy interesante Lavarle los pies a mi papá Pero más hermoso fue Poderlo servir como sacerdote Y estar en los momentos De su agonía Los momentos de su muerte Y mandarlo al cielo Y mi mamá siempre Me hace la broma Me dice Ay hijo Yo quiero una muerte Como la de tu papá Le digo ¿Te quieres morir de la próstata? Y me dice No, que tú estés Y pues le digo Explícate Porque está medio raro eso mamá Entonces Mi papá Se dejó servir Hasta el final de su vida Por su hijo Sé que a veces No es fácil Para los papás Pero también aprender A dejarse cuidar Por sus hijos Es servicio de Dios Nos ponemos de pie Oremos hermanos Y supliquemos La clemencia De Dios Todopoderoso Para que nos conceda Cuanto pedimos con fe Y a cada invocación Vamos a decir Te rogamos Señor Te rogamos Señor Para que el Redentor del mundo Que se entregó a la muerte Por su grey Libre a la iglesia De todo mal Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que el Redentor del mundo Que oró con lágrimas En la cruz Interceda ante el Padre Por todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos los hombres Y mujeres del mundo Para que vivan Con aquel amor Con el cual Jesús Los ama Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que la semilla De amor que Dios Ha sembrado En el corazón De los hombres Crezca y dé fruto Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los más pobres Para que encuentren En nosotros Una señal eficaz De la entrega de Jesús Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los sacerdotes Para que sean Fieles ministros De la Eucaristía Y vivan intensamente Aquello que celebran Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos nosotros Para que Del mismo modo Con que hemos sido reunidos Para participar En la cena del Señor Vivamos unidos En la caridad fraterna Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por cada uno Por cada uno de ustedes Sus intenciones Sus necesidades Por los problemas Que están pasando Enfermedades Problemas económicos Familiares También por nuestros hermanos A través de los medios Que se están comunicando Que están participando Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios nuestro Que has hecho Del amor a ti Y a los hombres La plenitud de tu ley Escucha la oración Que con amor Te presentamos Por los necesitados Del mundo entero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora voy a bendecir Sus trabajos Pongan sus manitas Y todo Sea Para que el Señor Nos bendiga Y Nos dejemos servir por él Señor Derrama tu gracia Y tu bendición En estas manos Para que tu divina providencia Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa Vestido Y sustento Y a la hora de la muerte El Santísimo Sacramento Los que gusten Hacer su ofrenda Pasen Aquí a los lugares Donde están Las ministras Para Ayudar Y recibir Perdón Su ofrenda Los demás Tomen asiento